hola como ya les había dicho mi nombre es Angel Yáñez y el día de hoy vamos a hacer no sé si es un reto o no sé qué es es hacer una bola de aluminio por eso compré esto vamos a utilizar una tabla y también utilizaremos lo que es un martillo ahora si comenzamos lo primero que tenemos que hacer es la bola con aluminio bueno a mí así me quedó y ahora sólo para hacer más o menos el molde para eso vamos a utilizar el martillo y procederemos a darle forma y Gracias por ver el video. Bueno gente, ya llevamos como más o menos 15 minutos pegándole y ahí vamos, ahí vamos. Aquí está la bolita, sí me falta pegarle en estos pedacitos, parece cubo, pero ahí vamos, miren. Ya después creo que se compró una lija y le vamos dando brillo, pero ahí vamos. Va a llover, no sé si vaya a terminar el video, pero que va a llover, mamá va a llover, baja la ropa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hasta aquí ha llegado el video y esto es lo que quedó, el resultado. No me salió muy bien, pero hicimos el intento. La bola tiene el mismo pelo que yo, quiero que te suscribas y activas la campanita. Nos vemos hasta la próxima.